Quiero comentar en el día de hoy lo que tiene que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional que declara conforme a la Constitución la Ley 5.880 que establece sanciones a las personas que elogien de manera pública el régimen de los Trujillos, así dice la ley, los Trujillos, no de Trujillos, sino de los Trujillos, incluye la familia. ¿Qué pasa? Al principio, incluso yo había dicho aquí que esa ley me parecía inconstitucional porque, a mi entender, chocaba con el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, entiendo que también el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, cuando usted va a las fundamentaciones que plantea el Tribunal Constitucional medio que me convence. ¿Por qué? Porque, sí, sí, ¿verdad? Porque cuando dábamos la noticia aquí de que la habían declarado conforme a la Constitución, yo decía, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a ver las argumentaciones de derecho, de hecho y de derecho. ¿Qué plantea el Tribunal Constitucional? Hace mención al Tribunal Supremo Europeo, hace mención al Código Penal Alemán, que en su artículo 30, sí, 30, establece penas de hasta tres años aquellos que hagan algún tipo de señal alusiva a el régimen de los nacionalistas, ¿verdad? Se refiere a Adolf Hitler y el Partido Nacionalista, que evidentemente implementó un régimen dictatorial y lo que se llamó la Alemania nazi. Entonces, hay penas en Alemania para quienes hagan la señal, a menos que sea con fines didácticos, es decir, para enseñar, con fines históricos, todo aquel que haga la señal de saludo nazi tiene una pena, o sea, es sometido a la justicia y puede ser condenado hasta tres años de prisión. En virtud de eso, que es básicamente la base fundamental que ellos utilizan como excusa, el Tribunal Constitucional entiende que el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, y de hecho es así, está limitado por el derecho al honor y el derecho a la dignidad. ¿Qué plantea entonces el Tribunal Constitucional de la República Dominicana? que cuando usted elogia, cuando usted alaba al régimen de los Trujillos, entonces estaría usted chocando con el derecho al honor y a la dignidad de las víctimas de la tiranía, al de sus familiares y al de aquellos que fueron, que sufrieron vejámenes por la tiranía de Trujillo. En principio, eran dos acciones que se llevaron, una fue declarada inadmisible porque según el Tribunal Constitucional no cumplió con los requisitos de explicar en qué chocaba la norma con la Constitución y entonces la rechazaron. La otra se le dio acogida, fue admisible porque sí cumplía con los requisitos según el Tribunal y entonces primero atacaban ellos la legalidad de la ley en función de cómo fue aprobada. En ese momento, en el año 1962, cuando se aprobó esta ley, lo que había era un Consejo de Estado y entonces ellos dicen que ese Consejo de Estado no tenía la autoridad para promulgar una ley. Sin embargo, el Tribunal Constitucional la legitima diciendo o estableciendo que en ese momento la Constitución en su artículo 117 establecía y le daba facultad al Consejo de Estado para que pudiera promulgar leyes saltándose algunos procedimientos y entonces le da legalidad. Cuando se va al fondo, entonces plantea que el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento está ciertamente limitado y así lo establece la Constitución en su artículo 49 que dice que usted tiene el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento sin censura previa siempre y cuando siempre y cuando eso no choque ¿verdad? contra el honor y la dignidad de las personas. No te están diciendo que tú no lo puedes decir. Tú lo puedes decir. Lo que hay una es una sanción ulterior, es decir, una sanción posterior a lo que tú dijiste y por eso aquí hace un tiempo yo planteaba que a nadie se le puede prohibir decir lo que quiera decir. Antes no. Usted me puede sancionar después de que yo lo diga, pero antes no me puede sancionar. Entonces, tú no puedes decir eso y sí yo lo puedo decir. Lo que yo tengo que tener la conciencia ¿verdad? y la responsabilidad de asumir la consecuencia que me va a acarrear eso que yo estoy diciendo. Entonces, en función de eso el Tribunal Constitucional establece que el alabar, elogiar el régimen de los Trujillos choca contra el derecho a la dignidad y el honor de las personas que fueron ¿verdad? que sufrieron vejámenes por parte del régimen de Trujillos y entonces rechaza esa petición. ese argumento. Luego pasa el derecho a la igualdad. Dicen los familiares, o sea, dicen los accionantes que los familiares de Trujillos intentaron en algún momento aquí publicar libros que hablaban sobre la parte positiva del Estado y ellos dicen que no, que el usted venir a este país a publicar un libro que hable de la parte positiva de los Trujillos es lo mismo que alabarlo y entonces lo rechazan, pero que si es un libro de carácter didáctico ¿verdad? donde se habla solamente de la parte histórica y no necesariamente de la parte positiva entonces sí porque establece el Tribunal Constitucional que en la República Dominicana hay libros documentales y incluso otras películas que hablan y que narran la historia de Trujillos y que no han tenido ningún tipo de problema y que por tanto el derecho a la igualdad tampoco está siendo violentado por esta ley y entonces la declaran conforme a la Constitución. Desde mi punto de vista al principio yo entendía que era que chocaba con la Constitución por lo que le había dicho yo creo que cada quien tiene derecho a defender ¿verdad? y enalborar lo que quiera sin embargo cuando usted se va al fondo y a las argumentaciones del tribunal me parece que sí que tienen razón porque que una persona diga por ejemplo esto es con carácter didáctico para que el Ministerio Público que no venga a hacerme un expediente repito con carácter didáctico sí porque que yo me la sé ¿verdad? no, no yo me sé mi derecho no me van a poder darme un expediente de esa manera si por ejemplo yo digo que vivan los Trujillos o que vivan el régimen de Trujillos ¿verdad? yo estoy con eso lacerando o maltratando el derecho al honor de una persona que haya sido por ejemplo asesinada la memoria histórica de un pueblo entonces aquellos que han sufrido vejámenes están siendo maltratados por esa por esa afirmación que yo estoy haciendo y entonces en este tribunal constitucional no todo el mundo puede decir lo que quiera yo puedo decir lo que quiera siempre y cuando eso que yo estoy diciendo no choque contra el honor a la intimidad o sea contra el derecho al honor y la dignidad incluso la intimidad de otra persona y es cierto es cierto usted no puede decir lo que quiera claro usted lo puede decir la constitución le permite que usted lo diga ahora lo que hay es una sanción después de de manera que en función de esto es interesante explicar las argumentaciones del tribunal constitucional que me parecen válidas creo que son aceptables desde el punto de vista de que si yo digo que vivan los trujillos entonces con eso estoy maltratando el honor y la dignidad de aquellos que fueron asesinados otros que fueron mutilados y la gente que sufrió vejámenes de diferente tipo en la república dominicana durante el régimen me parece que sí que independientemente de lo moderno que estamos de lo avanzado que está el derecho hay cosas que tienen límites y en este caso el límite es precisamente para preservar la paz pública verdad y el derecho de otras personas que se está viendo o que se podría haber afectado con una alabanza a este régimen de manera que estoy de acuerdo con la decisión del tribunal constitucional y que bueno que haya un tribunal constitucional que decida en función de derecho bien gracias